Samsung es una de las mejores compañías de teléfono por una razón no voy a discutir eso aquí le tengo el Samsung Galaxy S22 Ultra un maquinón Samsung Galaxy S22 Ultra mi gente miren esa caja muy parecida a la del iPhone aquí parece que las cajas también están en competencia pero en este caso Apple está ganando un poquito un poquito más pequeña bueno aquí lo importante es ver lo que tenemos dentro aquí se habla con el corazón miren esto ese es el Samsung Galaxy S22 Ultra aunque a simple vista parece un teléfono de la familia Note ante los Note o no antes los Note todos casi siempre han sido cuadrados los S un poquito más ovalado pero en este caso parece que a Samsung le gusta más eso de cuadrado que eso de ovalado bueno la cosa es que aquí tenemos esta maquinón de teléfono Samsung Galaxy S22 Ultra lo vamos a poner a un lado y vamos a ver qué tenemos en la caja aunque estoy seguro que no tenemos mucha cosa eso es todo simple vista miren qué fino se ve eso aquí no hay un protector no hay nada de eso mi gente entonces aquí lo que tenemos es un cable tipo C en ambos lados que Samsung nos regala bueno compramos vamos a decir compramos súper caro ese teléfono aquí tenemos un manual como pueden notar los manuales que tenían los teléfonos de antes cuando venían antes nuevo eran sumamente grande pero hoy en día vienen modernos también están ahorrando un poco de papel ya que aquí solamente cuenta con las funciones de seguridad del teléfono aquí tenemos un escáner un código de barra que lo pueden escanear y eso te lleva a la página o al manual oficial de este teléfono si puedes saber todo lo que hace vamos a la mejor parte que maquinón le quitamos esto y miren eso yo compré ese verdecito nuevo hermoso bonito que tiene este teléfono miren qué belleza de teléfono aquí lo único que me duele es que tengo que ponerle un protector porque es un teléfono que cuesta más de mil dólares yo pagué mil doscientos y algo por este teléfono realmente esto hay que gozarlo a primera vista hasta que este protector llegue y miren qué tremendo sistema de cámaras bueno por cierto a mucha persona no le gustó mucho mucha persona dicen que era más bonito el módulo de cámara del samsung galaxy s 21 no que era que es samsung en este caso pues simplemente dijo que aquí no voy a poner ningún perfil que resalte en las cámaras nada de simplemente las cámaras van atrás y listo y así fue como lo hizo un teléfono súper súper cuadrado no es un poquito no un teléfono cuadrado con un sistema de cámara simplemente filmen la parte de atrás que usted opinan de eso déjenme saber un comentario qué le parece este diseño en la parte izquierda de este teléfono no tenemos botones no tenemos puerto se ve súper limpio en el lado derecho contamos con volumen hacia arriba volumen hacia abajo y botón de encendido bueno como pueden ver cada vez que presionamos un botón todavía hacen el tiki tiki el clac clac que es un sonido que obviamente viene desde el primer teléfono que fabricaron samsung todavía sigue manteniendo eso y en la parte de abajo tenemos aquí el lápiz que por supuesto mucha persona compran estos teléfonos simplemente por este lápiz ya luego le explico por qué tenemos aquí la bocina del altavoz puerto de carga tipo c y tenemos aquí la bandeja de la tarjeta sim el puerto de la tarjeta sim yo esto está raro porque esos dos agujeros están tan cerca el primer agujero es simplemente para insertar esta herramienta de manera tradicional para retirar la tarjeta sim la bandejita de la tarjeta sim eso aquí la tengo entonces aquí tenemos otro agujero que por supuesto viene siendo el micrófono principal pero porque samsung diseñó esos dos agujeros tan cerca es muy fácil confundirse con esos dos agujeros muy pero muy fácil e insertarle esta herramienta donde va el micrófono y simplemente dañarlo hacerle mucha fuerza uno ve que no sale y uno sigue dándole con fuerza hasta que salga la bandeja de la tarjeta sim pero al final viene siendo el micrófono entonces terminamos rompiendo el micrófono yo creo que samsung en mi opinión personal debió de diseñar ese micrófono de este lado que ustedes opinan déjenme saber en un comentario si ustedes creen que esto está bien así ahora le voy a decir un secreto del samsung galaxy s 22 ultra el material que utilizaron para fabricar este teléfono es un material premium tengo este teléfono en mis manos y siento que tengo un teléfono indestructible realmente se siente confiable gente vamos ahora con todas las características el nuevo galaxy s 22 ultra tiene una pantalla de 6.8 pulgadas y una resolución de 1440 x 3088 una pantalla super amoled 2x con una taza de refresco de hasta 120 hertz ventaja número uno de esta pantalla cuenta con la nueva versión de protección corning gorilla glass victus plus una pantalla que promete no romperse así de fácil ventajas número 2 la pantalla tiene una tasa de refresco desde 120 hertz es lo máximo pero tiene una gran ventaja de que esa pantalla puede bajar de 120 a 1 hertz oigan lo bien significa un gran ahorro de batería esto solamente va a pasar si tienen un contenido en la pantalla que no sea que no se mueva o sea si la pantalla tiene vamos a decir usted se para en un ajuste y no se está moviendo en la tasa de refresco puede bajar de 120 a 1 hertz primera vez en la historia y otra sorpresa si hablamos de su rendimiento contamos ya con android 11 con la versión de one week 4.1 tiene un procesador exynos 2200 europeo qualcomm sm 84 50 snadragón 8 gen 1 increíble tenemos un cpu optar core y un gpu el click c9 20 europeo adreno 720 raw un detalle que a mucha persona tampoco le gustó vienen siendo la capacidad de la memoria ram no es que está mala su capacidad sino que tiene menos memoria ram que el samsung galaxy s 21 ultra muchas personas dicen pero tenía que tener 18 no 12 bueno gente en este teléfono vas a encontrar una versión de almacenamiento interno de 128 gb con 8 gb de memoria ram estamos hablando de el almacenamiento y memoria ram más bajo que tiene este teléfono tenemos otra versión de 256 gb de almacenamiento interno con 12 gb de memoria ram tenemos otro de 512 almacenamiento interno con 12 gb de memoria ram hasta ahí llegaba el samsung galaxy s 21 ultra pero ahora en este caso en el samsung galaxy s 22 ultra tenemos una nueva versión de un terabyte de almacenamiento interno con 12 gb de memoria ram aquí hay un sub y baja el samsung galaxy s 21 ultra tenía 16 gb de memoria ram el más grande y éste tiene 12 gb de memoria ram el más grande pero en el caso de almacenamiento interno éste tiene un terabyte mientras que el samsung galaxy s 21 ultra solamente tiene el más grande 512 antes de mencionarles la capacidad de las cámaras primero quiero decirle que el teléfono cuenta con una batería de una capacidad de 5000 miliamperios horas y carga rápida de 45 watts pero eso no es todo también es compatible con carga inalámbrica de hasta 15 watts y tiene carga de reversa de 4.5 watts opinen sobre eso un sistema de cámaras que viene del espacio contamos con una cámara principal de 108 megapíxeles una segunda cámara que en este caso viene siendo la periscopio telefoto de 10 megapíxeles con su nueva versión de zoom de 10x una tercera cámara de 10 megapíxeles que en este caso viene siendo la telephoto con un zoom óptico de 3x y por último contamos con una cámara de 12 megapíxeles que en este caso viene siendo la ultra wide la cámara que puede captar todo en una foto con su led flash auto hdr panorámico y aquí es donde esto se pone interesante estas cámaras te permiten grabar a 8k 24 frames por seco te permiten grabar a 4k a 30 y 60 frames por seco y también te permiten grabar a 1080 a 30 60 y 240 frames por seco todavía todavía también te permiten grabar a 720p a 960 frames por seco con una cámara de selfies de 40 megapíxeles déjame ver cómo se ve wow pero qué bonito yo soy y no es la cámara ok o por supuesto también te dejan grabar con la cámara del selfie a 4k 30 y 60 frames por seco y 1080p a 30 frames por seco está excelente tenemos altavoz estéreo tenemos conexión wifi 802.11 tenemos la nueva conexión bluetooth de 5.2 tenemos gps tenemos nfc tenemos usb 3.2 mi gente tenemos aquí la última tecnología en conexión obviamente tenemos sensor de huella dactilar en este caso lo tenemos en medio de la pantalla debajo de la pantalla por decir así tenemos reconocimiento facial en este caso tenemos toda la versión de bloqueo de pantalla que puede tener un teléfono en el 2022 mi gente es todo por hoy esperen la revisión a fondo una revisión alta gama que estará haciendo a este teléfono ya ustedes saben toda su característica pero todavía no saben si realmente cumple con eso así que ustedes saben comenten los puntos que le dije en el vídeo like al vídeo compartan lo déjenme saber su nombre en un comentario estaré revisando todos los comentarios uno por uno ya ustedes saben